Te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 49-13 Super Astro Sol para hoy, jueves 15 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las 4 cifras y el signo Zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo. Ganadores atentos, Super Astro Sol, su número es 5, 6, 9, 9 y el signo es Virgo, verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, su número es 5, 6, 9, 9, el signo Virgo, 56, 99, Virgo, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde. Son las 2 de la tarde, 31 minutos y nosotros... Vicky Dávila es...